hola hoy les vengo a hablar un poco de la perfumería nicho que hemos creado que es la nueva marca ambrose perfume quiero hablar un poco más el contexto de este perfume puesto que tiene cosas muy interesantes cosas que en mi punto de vista son súper importantes y primero vamos a estar hablando de lo que es el sleeve en el sleeve vamos a encontrar un jaguar en el frente vamos a encontrar en los costados los nahuales en la parte trasera vamos a encontrar de que está hecho perfume sus ingredientes extracto de perfume y donde se fabrica heavenly place es un perfume súper especial vamos a encontrar su caja magnética y lo más importante el frasco heavenly place es una fragancia que tiene notas muy interesantes entre unas notas de salidas que son cítricas pero la vida y el perfume completo va a ser lo que es un cardamomo de mi país guatemala que somos el número uno en cuanto a exportación y todo el cardamomo se va muchísimo pero la mayoría a países de medio oriente incluso estados unidos en heavenly place orgullosamente nos sentimos de haber utilizado esa peculiar nota en la perfumería que también se le conoce como el oro verde algo importante del perfume es que quisimos crear algo único algo con un significado con una historia a diferencia de muchas casas perfumeras creo que la historia que nos abarca es muy interesante vamos a hablar un poco de la cultura maya de mi país guatemala donde por muchos años atrás veníamos encontrando que los mayas pues hacían siembras tenemos ruinas tenemos una cultura y un folclor bastante llamativo y muy pero muy interesante algo que a mí me gusta muchísimo de heavenly place es como el desarrollo del perfume se va volviendo bastante evolutivo que podría entablarse a una perfumería cítrica de inicio pero luego empieza un poquito lo especiado a terminar con unas notas de madera pero entre todo ese lapso vamos a encontrar que el cardamomo es la vida de principio a fin el frasco es hecho en italia con un peso muy bueno y tenemos una faceta donde está relleno aparte le da una textura al perfume bastante bien y un agarre súper bueno en la mano y para atomizarlo se vuelve genial el cap es un polímero que se utiliza en lentes de visión no es plástico es un polímero que tiene una tecnología que se podría llegar a confundir con plástico pero de hecho tiene más durabilidad y es mucho más fuerte otra cosa que me encantó muchísimo y que mucho les encanta este tipo de atomizador es un atomizador que atomizamos y no es un típico atomizador que lance todo el spray continuo es un atomizador que va progresivamente bajando a similar de muchas fragancias que también están en el mercado generally place el historial que tenemos en ea es bastante interesante y va de la mano a que trabajamos por muchos años dos años aproximadamente con personas en crear un arte en crear una historia y en crear una faceta diferente y vamos de la mano a crear una marca nicho de prestigio utilizando muchos ingredientes de buena calidad y aparte de eso el gran perfumista detrás de heavenly place es patrick bodiffitt un instructor de la escuela en grace de la perfumería donde muchísimos perfumistas han salido graduados y han creado sus propias marcas heavenly place es sumamente especial y lo que cuenta en cuanto a historias también lo es algo interesante del perfume y que a mí en lo particular me llama la atención y sé que a ustedes les va a llamar también la atención es como el desarrollo del perfume se fue dando y creo que trabajar de la mano de patrick bodiffitt un gran perfumista ha creado en mi otra expectativa de ver la perfumería de otro ángulo no es algo de solo ver la perfumería o de crear un perfume y lanzarlo al mercado hay muchas facetas atrás del perfume que tienes que trabajar por muchas horas tienes que crear, tienes que probar, tienes que leer muchísimo y eso me ha hecho tener más conocimiento tener mucho más mi mente abierta a poder experimentar cosas nuevas en cuanto a valores y aparte de eso volverse uno un poco más allegado a las mentes creadoras de perfumerías muy finas en todo el mundo y creo que con patrick bodiffitt hicimos un equipo muy bueno y la experiencia que te va a dar heavenly place es de una perfumería fresca de una perfumería que las notas verdes se van a sentir muy bien otra cosa que es muy interesante es que el cardamomo pues lo vemos normalmente en una vaina que la recubre que es color verde pero en realidad la faceta del cardamomo, la semilla del cardamomo se le quita esa faceta, se le quita esa cáscara verde y se utiliza lo que está adentro y eso creo que es lo mágico de este bellísimo perfume de heavenly place que es una experiencia completamente diferente y que darle al perfume una escalonada a perfumería fina, a perfumería muy exclusiva con esos toques verdes de cardamomo que te van a hacer sentir que estás prácticamente sintiendo el cardamomo de una forma muy natural las notas marinas que tiene le viene quitando lo que es esa maduración de notas especiadas de ese clavo de olor con esas maderas dándole al perfume que cuando vas caminando o te lo estás utilizando pues se siente súper potente pero vienen auras de frescura en la piel y mezclar lo que son notas marinas junto con otro tipo de notas que son maduras no comúnmente se miraba en el mundo de la perfumería creo que esa es una innovación bastante buena, algo diferente y algo que no muchas casas perfumeras pues lo habían hecho hoy en día y eso nos va a dar un plus y nos va a dar algo distinto de la marca de Andros Perfum cualquier consulta que tengan de Heavenly Place me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé, también los invito a que nos sigan en nuestra página de Instagram como arroba Andros Perfum donde también estamos contestando todas las consultas que tienen todas esas inquietudes que tienen de este bellísimo perfume Heavenly Place, Andros Perfum Amigos por suerte Amigos por suerte Amigos por suerte Amigos por suerte Amigos por suerte